Música Esta condición se apropia de los simbolismos de los peligros abusos de los recursos entre el ámbito de la naturaleza mediante una técnica aceptada Tercera mención holística para Tiara Robles Aguilar Con la empresa Aguilar No me ha estado en general Bueno, le damos un cariñoso y afectuoso saludo por esta mención Premios Tercer lugar Estas propuestas tengan a mí un manejo conceptual acorde con el tema de la exposición Señor Mariano Prado por las piezas Un nuevo brazo y un nuevo brazo Segundo lugar Con una dosis de misterios sin mostrar el contenido de forma explícita Esta construcción pictórica concorrente en diferentes etapas y de motivos que surgen de un universo interior incorpora las sensaciones visuales con cambios harmónicos de fragmentos La artista pasa de referencias figurativas a una abstracción sutil libertad de interpretación de los elementos presentes en la naturaleza La limpieza y su trabajo en perfecta ejecución la hacen agresadora de este segundo lugar Doña Lorena Villanobos con la pieza Río Río El segundo lugar Igual le damos un calentoso saludo a Victoria Lorena por este segundo lugar Y en primer lugar Como su nombre lo indica la pieza de Santana rescala la memoria histórica del terremoto del Mor de 1991 Terremoto que registró 48 muertos 651 heridos y 4452 casas colapsadas además de otra serie de daños y pérdidas que generó Evento que ganó en la memoria colectiva costarricense como uno de los terremotos recientes más próximos y que marcó un antes y un después en el código cívico de Costa Rica por la imprensión de ese entonces para la crisis es una pieza de vidrio encontrado e intervenido que se integra perfectamente en el tema propuesto de un gran valor histórico por lo que representa pérdida dolor y sufrimiento del factor del con y de todo Costa Rica tras recordarnos con un detalle tan sencillo tanta historia y el tratamiento aceptado de la pieza hace a esta merecedora del primer lugar del quinto salón anual don Arturo Santana y con la pieza que es todo no y en el futuro del futuro Los miembros del jurado felicitamos especialmente a los carabinados y a todos los que atendieron a esta convocatoria. Los miembros del jurado felicitamos especialmente a los carabinados. Los miembros del jurado felicitamos especialmente a los carabinados. Los miembros del jurado felicitamos especialmente a los carabinados. Gracias. 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 Gracias.